hola a todos soy Killer y estamos aquí de vuelta con Ion hoy vamos a empezar con la quest de Amodian y bueno estoy yo Killer que aquí me llamo Angrod estamos llamada y estoy con Karajina que la conoceréis de Q-World y de minecraft vamos que a mi novia leche y le ha enganchado esto a ver si me ayudan a sacosica por aquí y así también aprenden el mundo de Atreya y bueno vamos a la misión de Nimer 3 de la primerita que no encontramos de campaña Tikin a Gea y como siempre le damos no dice que hablamos con Boromer y Locate y como siempre está en la Villa no tenemos más victoria pues vamos bien busca de Boromer vamos Karajina ahora vamos con Boromer le damos vemos ese pedazo de vídeo que nos pone nos dice que cojamos los sacos de los de los de los de los Prig y se lo damos a Boromer vamos que hay que coger tres sacos de los Prig a Sofey y yo le damos a Sprig a Insac locate y nos dice donde están los sacos por lo menos uno de ellos ya como está todo alrededor porque normal que aquí en el circulito en el área la Cue es fácil llegar hasta allí así que nos vemos y vamos a ir por los sacos tiri 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 por aquí por aquí por aquí Karajina sígueme a mi tengo cuidado con los pollos que son los asesinos aquí os digo lo de siempre si veis que no hubiera sacos tan fácil como cambiarlo de canal pero si aquí hay que saco veis que salen aquí le damos dos veces y lo cogemos cica cojo tú también Karajina aquí otro saco si te acuerdas son fáciles dicas ya lo tengo dicho en mi otro vídeo que las cuantas primeras son muy fáciles hacer coge el saco también coge el saco también ya lo he cogido vamos a otro saco que hay aquí al lado y aquí otro saquito coge aquí ahora y bueno como ya hemos cogido los sacos se los vamos a entregar a Boromer así que nos vamos allí bueno llegamos a Boromer ya se me adelanto aquí Karajina y ya damos entregamos los saquito come away y ahora que nos pide el señor que vayamos al lago Tunapre y que hacemos Sprigater 6 para ser exactos pues bueno vamos a darle a locate otra vez para saber donde están los mob estos que están aquí al ladito y como se suele decir siempre vamos a ir a reventarlo vamos Karajina bueno aquí tenemos a los brigater tu mata a uno Karajina y yo mato a otro por cierto ya se ha hecho un chanter bueno tenia pensado hacerse un chanter y yo voy a hacerme un gladi no yo quería hacerme un museo o un Sunwaver porque ella quería un chanter digo mira como me haga un DT un Sunwaver va a haber demasiado recompensado puesto que ella no sabe jugar muy bien y prefiero hacer uno uno que sea de ataque y aparte para hacernos la cuerda va a ser mejor uno que haga mucho daño para poder hacerlo vamos ese casting no vale tiene que ser Gatter nada más pero bueno igual pero matalo matalo toja media tu te mata eh ostia que no he puesto el grupo en el grupo en muere llevamos 4 de 6 no? aquí más la verdad que no se para que estoy grabando como he estado matando a estos pero bueno ya que esta grabado voy ahora a cortar los pavos por donde me queda me queda desde que da de tiempo pavos me quedó bueno pues ya tenemos los 6 ahora tan facilidad como acabar la Cuaer ya que no ha salido el solo Chico dorado en Boromer así que nos vamos a ir bueno pues vamos vamos a entregar la Cuaer Mira esta que friquitaba Con el cuero pegado Parece que viene De corto embutido Elegimos Nuestra recompensa Carellina Tú que usa Tú que puedes Cogerte cuero O chain A ti que te deja Pero bueno Vamos a acabar la cuera Cogemos lo que queramos Y con esto Y un microcho Hemos acabado De la cuera De nivel 3 Y nos vemos En la próxima Espero que os haya gustado Adiós Adiós